Chico esta es la continuacion del video pasado como por Amber todavía seguimos en la tabla donde estuvimos y en este carácter de contacto a otros llegamos aquí es una parte que se nos apaga un apóstol modificado en la tabla con las fiestas un corte un corte un corte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.